¿Qué trata gente? El día de hoy vamos a ir al puesto, ya estamos listos, ya traigo la camioneta llena, a ver si se alcanza a ver Ya traemos la troca bien llena gente, miren nomás Ahí está, ahí está lista para irnos a ver qué rollo en el nuevo changarrillo, a ver qué sale, a ver si nos va bien en este Pues hay que darle gente, hay que ver a ver qué sale en este, así que lo bueno que ahorita la troca ya prendió La roja la traigo cargada, pero tiene otro detallillo ahí que luego ahí les digo que es, pero la vamos a arreglar pronto Así que vamos a ver qué rollo gente Pues ya llegamos aquí al local, se fue una cobija, el carrito, ¿verdad? El carrito negro, el Mercedes Pues las bicis ya se habían ido la otra vez, los estéreos ahí siguen, todo esto ahí sigue Oh ahí están los palos, ve, los palos no se los llevaron Ya no, pero ya se mira vacío, ahorita esta mesa que está aquí, me la voy a llevar para este ya Este va a ser el de nosotros, ahorita lo vamos a acomodar gente Una bendición Vámonos, a ver qué rollo Dejen, voy por la carpeta, voy por la carpeta yo Para empezar a bajar, vamos a bajar cosas gente Vamos a echarle chingadazos, un ratillo Vamos a ver qué rollo Ahorita voy a ir un poquito rápido que quiero tenerlo hoy listo Todo para ya mañana Así que, vamos Vamos a darle Vamos por las cosas Por la carpetita Vamos a bajar, vamos a bajar Ahorita voy a bajar primero una carpeta que tengo aquí Porque voy a tipo decorar Eso Vamos a ver qué rollo Gente, a ver qué sale Eso es lo que tenemos Tenemos esas dos mesas Este que es de una cama El colchón Y ahorita voy a bajar esta carpeta Vamos a llevar este Y voy a echar la carpeta aquí arriba Vamos No, pues para ir haciendo espacio Para no tener todo amontonado Aquí usted arregla las cositas Aquí las arregla usted Le pagan por arreglarlas Sí Oh, está bonita esto también Oh Estas están quedando muy bonitas Estas Tienes tres semanas, bro Tienes tres semanas, bro Ellos me dieron como 20 dólares Oh, ok No, este es el mío Este es como 20 dólares Oh, ok Depende de cuánto es Sí Ok Es bueno saber Por si me sale algo Ya yo le pago Para que me lo barnice O algo, ¿verdad? Ajá Ok Sale, pues muchas gracias Déjale Voy a seguirle ya Que agarramos otro Otro local Y tenemos que llenarlo otra vez Ok ¿Qué le tienes, ve? Vamos a darle No, no, májale el carrito El puro carrito Deja Ahí, espérate Déjame abajo Déjame abajo Ahí quedó, gente Miren, amor Aguas con la lámpara Aguas con la lámpara Mira, gente Ahí está Miren, qué bonito Clean Acá todavía Nancy Está arreglando So, ella todavía Está arreglando Este todavía Porque este Ya llegó también Esta pieza Trajimos varias cosillas, gente Ahorita voy a preguntar A ver si ahí enfrente Tienen grapas Que me dijo el señor Que preguntar Deja, voy a preguntar, ¿no? Ahí están los estereos Aquí necesitan La enfriada Publicidad Publicidad Ante todo Aquel Aquel palo Que miren ahí Voy a tener uno de esos Y lo voy a poner aquí Voy a colgar estas Que tengo como dos lámparas así Ahorita lo voy a poner aquí, ¿verdad? Pero ahorita voy por grapas, gente Voy a ponerla aquí con cuidadito Dejen, voy por grapas Porque ocupamos grapas Deja Este le faltan cositas, gente Le faltan cosas Meterle aquí Pero ahí va Ahí va Ahí va poco a poco Y aquí está el otro Listo Vámonos Vámonos, gente Unos 20 dolaríes Nomás para que vaya y venga, gente Contra uno para palos de golf Oh, está bonito ¿Cómo está el mueble? Eh, pues está Es una parte del mueble, ¿no? ¿El otro? Ya ¿Está quebrado o no, verdad? No No, está enterito Oh, mira, ahí está la otra Son de ahí Oh, tres cosas Esto es papel Y estos son case de una tablet Ok, perfecto Eso ya lo sacamos aparte Deja, abro Está bonito Déjale, abro Espérame, ve ¿Eh? ¿Por quién? ¿Quién sabe? Vamos a hacer esto para acá, gente Y voy a subir este aquí Es que me parqué así Porque no puedo apagar la troca, creo Deja, subo este primero ¿No me lo ates? Sí, ve Le agarras ahí Se lo agarramos, porque ahorita no es lo Ahorita agarramos este Se lo regalaron a Nancy Ahorita una señora que miró Que estaba juntando de ahí De ahí estaba agarrando unas cosas Y le dijo Ey, tengo un refri So, este se ha inventado refri Fíjense Es de niñas Pero Está bien bonito Es un K-more Es un K-more Déjame No, alzo para no arrastrarlo ¿Qué hace? So, ahora sí el lazo se lo voy a acomodar Porque No quiero que se nos vea una Vamos a acomodar el lazo, gente Y nomás así te digo Sí Me dijo, ¿Quieres un refri? Y yo dije Ah, ahora Pues yo pensé un refri como grande Y yo no se lo voy a poner Pero me dijo, ¿Quieres un refri? Y yo dije, ah sí, espérame Y ella dijo, ven, tengo un refri Pero yo pensé que hay un refri Es que yo pensé un refri Y yo pensé un refri Y yo pensé un refri Oh, ok ¿Está bien? Sí Gente Lo que nos acabamos de encontrar aquí Está bonita A ver que le Hay que mirar si le duele Oh, no Está bien Bien De este lado It's nice Está bien bonita Y ahí tiene el letrero free Déjame ver Cómo la voy a subir Déjame, hago espacio Para subirla Está algo bien esa, eh Déjame Hago espacio Porque Tengo lleno aquí, gente Vamos a ver Vamos a mover esto Ok Esto lo voy a poner aquí Voy a echar estas cosas aquí Vamos De las tablets Vamos Tengo que mover todo, gente. Así que. Y, gente, nos encontramos una tele aquí, pero... No sé si se acuerdan la otra vez. Agarramos tele. Y nos salió bien quebradota, pero... A ver. A ver esta, cómo se mira la luz. Así contra la luz se mira bien. Es viejita porque es grande, pero a lo mejor a alguien le sirve. Para que me la voy a llevar y... Y en nombre sea de Dios, ¿no? A ver qué onda, porque... Así me pasó la otra vez. Y nos salió bien quebradona. Oh, ¿estas son las que agarraste ahorita? Son como para... Oh, no, sí son maletas. Sí, son maletas, sí. Y otra. Ahí los patecate. Eso tiene bichos aquí. Pero son hormigas de ahí del pasto. Ok, pues vamos a ver qué rollo. ¿No había nada más? Vamos a ver qué rollo, gente. Ahí se va. Ahí se van las cosas. Mande. Vamos a comprar un adaptador, así que podemos conectarlo. Oh, sí. ¿Qué me dice, Nancy? Que compre un adaptador de... ¿Cómo se llama un generador de corriente de los que van en el carro? ¿Cenicero? Al lugar derecho. Ahorita no me tengo que ver. Para conectar las cosas antes de llevármelas, pues. Si no, pues... Me estoy llevando algo que no sirve. ¿Verdad? Pero... ¿Verdad qué ha pasado? ¿Sí? ¿Crees que ya? Pero vamos a ver, gente. Ahorita vamos a... Ya que llegue a la casa, conectas a ver qué rollo. O sea, aquí Nancy se encontró una cuna. Déjame que esté en primera. No se nos va a ir, está mal. Oh, está bonita. It's nice. ¿No está quebrada, Nina? No. Está poquito... Pero... ¿O así será? Sí, ajá. La trataron de hacer aquí. ¿Sí puede ir el chamaco? Ahorita la gente está usando el chamaco de otro. Ya. Esto es como para que pongas la cosa adentro. Deja... Esto se sale de aquí. Eso. ¿O no? Dejame. Aquí. ¿No tienes tú esta? No, no se sabe. Oh, de acá. ¿No se sabe esto? Sí, déjala. La desarmó para que nos quepa porque si no, no nos va a caber. Déjame aquí. Traigo unas pinzas. Ya traigo pinzas, gente. Ya me perdía como unas pinzas ya. Me aliviano. Deja un poquito de aquí. Así rustic está bien, ¿verdad? Sí. No, creo que si pintas otra cosa, o solo pintas en la... Cuídame este. Como un clarito. Sí. A mí se me hace bonita así como para que juegue una niña. O sea, como si lo vendas como... Soy. No es soy, pero... ¿Me la detienes nomás aquí? La de esta. No, muchas gracias por estar con este. Bueno, yo... Vintage. ¿Cómo se dice? Raro. Vintage. Ahí está. Uy, ahí, ahí. Estos son los que no quería que se cayeran. Ahí está. Este y este. ¿Cómo le hago la tele? La tele. La tele es el pedazo. Voy a tener que... Esto es adentro. Yo creo la TV, la tele. Voy a poner acá, gente. No creo que se me caiga ahí. Ahí se va a ir, gente. Ahí se atoró la canija. No voy rápido. No me voy a freeway ni nada. Eso, aquí. Aquí cabe esto. Pues, ya ahorita vamos para atrás al puestecito. Ya llenamos lo que íbamos a llenar. Tiene Nancy. Ya llenamos lo que íbamos a llenar porque... Pues, se llenó la troca de volada. La tele que agarramos, ahí que se miró en el video, ahorita la testé y no prendió. No sé si es porque le falta el control o no sé, pero no prendió nada. Así que, a la basura. Así pasa, gente. Hay cosas buenas y cosas malas. Y Nancy investigó la cunita, esa que salió ahí. Y la cunita vale 500 dólares, gente. La cunita esa como Moisés, no sé cómo se llame. Es una cunita de madera rústica, antigua. Sale en 500 dólares. Ahí se las van a enseñar, irá. Ahí está. Esta es la que está en 500 dólares, la cunita. Esta no está tan como nueva como esa, pero... Nada más una pintadilla y se va a la venta, gente. Así que, ya ahorita vamos a terminar el video. Ahorita nomás llegamos, acomodamos y se acaba. Vamos a ver qué rollo. Pues ya, gente, hasta aquí vamos a dejar el video. Y ahorita ya acomodanse aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!